Hola chicos, hoy vamos a preparar nata montada Para ello vamos a necesitar 250 ml de nata para montar, 100 gramos de azúcar, sal gruesa y hielo Y ahora tenemos ya todo preparado, tenemos el hielo, el azúcar, la sal y la nata Para empezar cogemos una cazuela con agua y vamos a echar todo el hielo Y luego lo vamos a espolvorear con la sal gruesa Esta ralentizará el deshielo y usaremos 30 gramos de sal por cada litro de agua Ahora ponemos el bol encima de la cacerola Recordar que tiene que estar en contacto con el agua Y lo vamos a dejar unos segunditos para que enfríe un poco Ahora ponemos la nata Recordar que debe tener un mínimo de un 35% de materia grasa Aunque siendo lo recomendable es que esté entre un 38 y un 40% Ahora empezamos a batir y cuando empecemos a tener una textura cremosa vamos añadiendo El azúcar poco a poco sin dejar de batir en ningún momento Si lo batéis a mano vais a conseguir un mayor volumen Esta es la textura que os debe quedar Recordar que si batís de más se os cortará Bueno chicos ahora ya sabéis hacer nata montada Recordar que si os ha gustado tengo más recetas en www.lolitapastelera.com Y me podéis seguir en facebook o en twitter ¡Chao!